Tengo de plazo nada más hasta el día 15 de abril. El expediente ya está hecho, los proyectos de la unidad deportiva. Se va a rehabilitar al 100% su fachada y su entrada, igualita de como era. Igual. Se pretende que en el proyecto, en la entrada de la fábrica, donde era la casa alta, que le decían la casa de alto, allá arriba, o sea, una cafetería. Al interior iría una cancha de fútbol 7, iría una alberca, que es lo que contempla lo del polideportivo, semiolímpica, la biblioteca y algún teatro ahí para el pueblo. El asunto de la fábrica, de las dudas que hay. ¿Y se te echarían esas canchas? Ah, no, claro. Se te echan esas canchas y esta parte de afuera es para estacionamiento. Además de que por el programa de rescate de espacios, se tienen contemplados ya por parte de hábitat, se tiene contemplado la rehabilitación del Zócalo y el parque que se va a hacer aquí, precisamente. Otro parque se va a hacer en el Tajón, un parquecito ahí pequeño en el Tajón. Entonces, ¿qué necesitamos, les hecha a René? Que hagan su reunión, porque sí urge que tengamos, al menos el acta, Memo tiene ahí el formato, ya Corral Falso, Sacualpan, Paraíso, Río Santiago, San Vicente, ya entregaron sus actas. Me urge para el 15 porque se van todas en un paquete y ya por parte del diputado Añor se van a hacer, se van a escriturar. La duda era de que al pasar a formar parte de los bienes del ayuntamiento, los iba a administrar el ayuntamiento o no. Es un requisito nada más para que les puedan construir y bajar ese recurso. Todo va a estar a cargo de ustedes. Toda la administración de su polideportivo va a estar a cargo de ustedes. Es polideportivo cultural. Entonces, ¿qué va a pasar también con Hábitat? Con el recurso de Hábitat se pavimenta todo. Si ustedes oyeron todo, a las 5 de mayo, se pavimenta la calle de la Santa Cruz, que va a dar al panteón acá, esa de acá, de Sarita, allá. Se va a acabar de pavimentar la de los Llanitos. El Chaparral se va a unir a ese circuito. Todo lo que está alrededor de la Valentina de Faría, ahí la calle que va a dar con el licenciado, se va a pavimentar. Se le va a hacer el acceso de donde Don Pedro de León, se va a hacer el acceso para que se junte. Se pretende también que se pavimente la calle donde vive Nico, que va a dar también hacia la escuela, y la de Noemí. Esas son las obras que se van a hacer importantes en este año acá. En el Polideportivo son 5 millones. Ya están etiquetados para el Departamento. Pero, como ahí al doctor, un municipio le platicaba de Oaxaca, no va a tener el recurso porque no tiene el espacio, nos los va a etiquetar. Pero, si ustedes me avisan antes del 15, el asunto de que decidieron ya lo de la fábrica, y los 10 millones se los metemos aquí para que eso avance, para que esto lo tengamos a la voz de ya. Entonces, la preocupación que tenían de la fábrica, la fábrica es de nosotros. Que platicamos, que es importante que se hiciera esa reunión y que diéramos nosotros ese paso tan importante que es, porque si se nos dan esos millones de pesos, vamos a hablarlo así. Hay que perder miedo. Imagínate cómo nosotros. Toda esa gente, cómo va a estar bien, por ejemplo, Corral Falso, Sacualpa, Paraíso, y nosotros siempre vamos a seguir los agarros. Y lo otro importante es tratar de invitar así personalmente a aquella gente que tiene más años aquí en el Tijui, o sea, la gente de más edad. ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimiento de cómo inició todo esto, y el trabajo de la fábrica, qué es lo que se debe de conservar en la fábrica, cuál es lo mejor que tenemos en el aspecto cultural dentro de la fábrica, y exponerles todo el proyecto, cómo se quiere hacer. Y también ver y sensibilizar a esa gente que nosotros vemos que siempre está en contra del progreso de nuestro pueblo. Porque aquí hay gente profesionista que ha estado en contra de las obras de beneficio para el pueblo, esas obras de progreso que han llegado y que se han dejado ir por la, pues a lo mejor por la ignorancia de mucha gente. Este proyecto lo tenía el presidente desde el año pasado, lo estuve yo trabajando con el comisario, con José Leno, igual a Nandi le dije, a don René, también a Armando. El problema es que la gente que estuvo durante la época en que se fundó la fábrica, recordemos que hicieron cooperativas, entonces todos los que estuvieron en cooperativas son los que se niegan a que se traiga ese proyecto, porque ellos creen que tienen una parte, que son dueños de una parte de la fábrica. Entonces sí sería bueno que se platique con ellos, que se les explique cuál va a ser el beneficio, y que ellos también estén conscientes de la remodelación. Porque si somos bien claros, o sea, nunca ellos van a dejar su casa por venirse a vivir a la fábrica, que eso es a lo que ellos se niegan, a no querer firmar el documento porque según ellos son dueños de una parte. Entonces sí sería bueno que cuando don René, con Nandi, hicieran la reunión, se les explique a ellos, o si es posible, se haga una reunión independiente con todos los de la cooperativa de la fábrica para que a ellos se les explique de manera aparte, y que entre todo el pueblo realmente nos organicemos, porque es una riqueza histórica para nuestro pueblo. Que realmente van a venir generaciones, y va a ser un legado que se les está dejando, pero que realmente todos empecemos a trabajar, porque este proyecto tiene un año, y no se ha podido aterrizar por un documento, nada más un documento, y se van pasando, y se van pasando los días, y ahorita es necesario, pues es urgente. ¿Por qué no se vea lo cooperativista, y como se va a necesitar gente, para que se hagan cargo de cierta área, ¿por qué no que propongan a alguien de su familia? ¿Para que ellos se den a cargo? Sí, porque como decía el ingeniero Luis, el área de biblioteca, el área de alberca, el área de la cancha, el área de cafetería, va a tener su propia oficina. El problema es que al no aterrizar los recursos del Fondé, no se puede dar inicio con la reconstrucción de nada. Los puentes, al igual que el de Mezcaltepec, el del Ticuí, el del Cacao, tres de los principales, el del Camarón también, que fueron colapsados, les mentiría si en abril, si en mayo, se van a empezar a reconstruir. No hay realmente una fecha de que se empiecen a reconstruir, ni los caminos. Ya nos llegó la relación a nosotros como ayuntamiento, ahí la regidora Ángeles tiene conocimiento, de los caminos que se van a reconstruir, de los puentes que se van a reconstruir, de las escuelas que se van a reconstruir y a reubicar casos de la de Corral Falso. Pero dinero no ha llegado al gobierno del Estado, ni a la SCT, en Chilpan 5, para los inicios de la reconstrucción. Nosotros, de esas obras, que ya están etiquetadas dentro del Fondén, no podemos hacer nada, no podemos trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque no nos van a reembolsar el dinero. Si el dinero que quedaron, que nos iban a reembolsar, de la contingencia, la regidora sabe, los regidores, 15 millones de pesos, no nos reembolsaron nada. Ese es el déficit que tenemos ahorita en el ayuntamiento. Entonces, los puentes, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí ya tenemos el presupuesto del ingeniero Eligro de él, que va a construir los dos puentes, tanto el del Ticuí como el de Mezcaltepec. Puentes, hamacas, con capacidad para que pueda pasar hasta una cuatrimoto. Es lo que podemos hacer como municipio por el momento, con recursos nuestros. El puente, como ustedes saben, el del Ticuí está proyectado 54 millones, porque es doble carril. Ya no se va a hacer donde estaba construido el anterior. Por eso esa parte es la que se va a usar para poner el nuevo puente hamaca. Aprovechando ahorita que todavía podemos circular por la parte de abajo. Porque acuérdense que ese paso provisional, ya cayendo las lluvias de una manera más fuerte, se lo va a llevar. Para que empecemos a limpiar primero el acta y que se empiece a limpiar, y ya de ahí traemos a lo del INAH, en lo que llega el recurso, que son dos meses, se prepara el proyecto de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del INAH. ¡Suscríbete al canal!